Aplausos Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera Soñé en leyendas de oro de imperios lejanos Sentí que mi raza indomable no se prometía Y en la pinta la niña y la Santa María Soñé a un cuñado de hombres hurgando los mares Soñé que Coloma gozado tierra prometía Sentiendo su vida en el hilo donde les decía Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar Otra tierra gigantesca y más allá Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán Yo lo juro pronto vamos a llegar Soñé que en el alma del indio había cadena De tantos que fuimos tan solo unos pocos quedamos Aún yo escucha a Coloma convenciendo a la reina Con espera del mundo en sus manos canta nuestra edad Es redonda la ilusión, es redonda la ilusión ¡Cucha, y muchas aircraft! ¡Más allá! Dime forma de mujer, tiene senos de volcán Más allá que mejor madre mujer ¡Bravo, bravo, bravo!